Yo llevo utilizando la tecnología Endoret, diría que unos cuatro años, más o menos, y mi experiencia es muy satisfactoria en diferentes campos, pero en general, yo creo que es una tecnología aplicada. Normalmente las suelo asociar a los coágulos, en casi todos los casos, y yo diría que son en patologías conjuntivales, donde hago resecciones conjuntivales, perigios, tumores, etc., en úlceras corneales y luego en causticaciones. Bueno, yo creo que es el aporte constante y mantenido en el tiempo de los factores de crecimiento plaquetarios, así como también un sustrato anatómico para favorecer la epitelización de los tejidos por encima. Entonces, se utiliza como sustrato cuando hay un defecto epitelial o bien sea porque el paciente tiene una úlcera o porque nosotros se lo hemos provocado con una cirugía y ese sustrato facilita que las células puedan crecer por encima y recuperar anatómicamente y funcionalmente el órgano. Bueno, como te hemos comentado, yo creo que más o menos llevo unos cuatro años usando este tipo de producto. Algunas tengo más periodos de seguimiento y en otros menos. En causticados, yo diría que desde hace un par de años, en resecciones conjuntivales es lo que más hemos hecho. Bueno, yo hice la tesis doctoral con la cirugía del Terigion y entonces es donde más experiencia tengo. Y los resultados son buenos, han sido buenos. En la cirugía del Terigion hicimos un estudio comparativo con la membrana amniótica sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. Funciona igual de bien, con las ventajas de ser un producto autólogo. Y en las úlceras corneales, en los causticados... Bueno, también ha funcionado correctamente, restableciendo la superficie ocular. El colirio, para mí el colirio de perfil sería un paciente con una causticación, con una abrasión en la superficie ocular que necesita recuperación rápida de la misma. En este caso, la mayoría suelen ser pacientes jóvenes en edad laboral, porque suelen ser... A veces sí que son accidentes domésticos, pero la mayoría son accidentes traumáticos laborales. Y luego también en pacientes con úlceras tróficas o defectos tróficos, que aquí serían pacientes de edad más avanzada, diabéticos... Y en estos pacientes hemos visto que el colirio nos ayuda a cerrar el defecto epitelial. Y cuando no es así, es cuando ya vamos a quirófano y enturizamos entonces la membrana quirúrgica. Yo creo que sí. Es un avance para toda la medicina en general. Tenemos que ir a regenerar y no a reparar, si lo podemos hacer. Recuperar la función y la anatomía del órgano previo sin dañar. Y eso yo creo que ha de ser nuestro objetivo y en ese contexto Endoret colabora. ¡Gracias!